Doctor José Rubiera, especialista en meteorología. Esta constitución que ya fue aprobada en la CEPLEA Nacional tiene muchas cosas que enriquecen a nuestro proceso. Ahí está perfectamente relacionado el cambio climático, la batalla contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la protección contra los desastres que pueden venir en nuestro país, como lamentablemente acaba de ocurrir. Por lo tanto, es una seguridad que tiene nuestro pueblo y es un arma muy eficiente y muy fuerte nuestra constitución.